Yo no sé lo que me pasa ni lo que me sucedió Yo solo sé que en mi casa todos mandan menos yo Por la noche a mi mujer volviendo a parrandear Llegando al amanecer ella queriéndome regañar Maldigo, maldigo, mi suerte negra Casarme, casarme yo no quería Creo, yo creo que fue mi suena Que me hizo la cisería Me dio para un macuá Con corazón de azulego Ojo de la guilarial El sexto de dominego Me dio para un macuá Con corazón de azulego Ojo de la guilarial El sexto de dominego Maldigo, maldigo, mi suerte negra Casarme, casarme yo no quería Yo creo, yo creo que fue mi suena Que me hizo una cisería Lo que más pesa me da y lo que más me causa pena Tengo que estarme acostado con esta suerte negra Tengo que estarme acostado Acompañando a mi suena Digo, maldigo, mi suerte negra Casarme yo no quería Yo creo, yo creo que fue mi suena Que me hizo una cisería Me dio para un macuá Con corazón de azulego Ojo de la guilarial El sexto de dominego Me dio para un macuá Con corazón de azulego Ojo de la guilarial El sexto de dominego Maldigo, maldigo, mi suerte negra Casarme, casarme yo no quería Yo creo, yo creo que fue mi suena Que me hizo una cisería Me dio para un macuá Con corazón de azulego Ojo de la guilarial El sexto de dominego El sexto de dominego Me dio para un macuá Con corazón de azulego Ojo de la guilarial El sexto de dominego Maldigo, maldigo, mi suerte negra Casarme yo no quería Yo creo, yo creo que fue mi suena Que me hizo una cisería ¡Biena, biena! Yo creo que fue mi suena